¿Se puede vivir de ser un actor barra creador? Sí, sí, de verdad. Hay muchas, muchas posibilidades de que trabajando con muchísimo esfuerzo, con muchísimas ganas, haciendo buenas colaboraciones entre personas igualmente creativas, puedas vivir de un trabajo que por otra parte te entusiasma. Estudiar interpretación sirve para un montón de cosas, sirve para desarrollar la creatividad, para desarrollar la imaginación, para desarrollar las herramientas comunicativas que son sumamente útiles para la vida también. Independientemente de que tú tengas el talento o no tengas el talento, estudiar y desarrollar para aprender el oficio del actor es muy importante. Ser actor es algo que vas a ir descubriendo a lo largo de los años, mientras vas haciendo cosas, trabajando con distintos equipos y con distintos grupos, pero lo que se va descubriendo cuando eres actor y actriz es que tienes que estar en el mundo. O sea que todo lo que está pasando en el mundo tiene que influir en tu trabajo, tú tienes que destilarlo y luego tienes que volcarlo, ya sea en escenarios, en películas, en series, en cines, lo que sea. Por eso ser actor es un compromiso con la vida. Lo que vamos a hacer es que tengamos la posibilidad de conocer muchos tipos de métodos para que cada uno de nuestros alumnos elija y se vaya haciendo el suyo propio, que es al final de lo que se trata, no a todas las personas les va lo mismo. Y hay una cosa muy importante que es conseguir que tú seas consciente de que ese cuerpo es tu arma de trabajo. El cuerpo va a ser fundamental, vamos a trabajarlo mucho para reconocernos ahí. Y luego la voz. Nosotros venimos con el instrumento de la voz puesto, pero nadie nos enseña a usarlo bien. Entonces lo que tenemos que aprender, tanto para dar clase, como para actuar, como para cantar, es a sostener el aire que utilizamos. Entonces la búsqueda va desde aprender a controlar el aire, desde aprender a no tensar, en lograr una muy buena apertura que permita desarrollar diferentes técnicas dentro de lo que es la voz. Estudio es una profesión maravillosa, maravillosa, pero tienes que ser muy, muy bueno a eso. Así que si vengo a España, lo que voy a hacer es que voy a empujar a ti. Voy a empujar a ti duro, pero no en una manera difícil. No soy ese tipo de profesor, pero voy a empujar a ti duro y vas a cumplir las cosas y vas a ver en un muy, muy corto periodo de tiempo que tu vida será totalmente transformada y vas a ser inspirada y vas a ser la persona que dirá estas grandes historias que van a salir de España. Yo creo que es ahora el momento de poder realmente formarte como actor y saber que es posible. Y una formación un poco de este momento, una formación de hoy, para el mercado de hoy, una formación de futuro para lo que significa el gran audiovisual, una formación preparada para todo tipo de formatos, una formación en diferentes idiomas, o sea, eso es un poco una escuela del futuro, de verdad. Hacerlo, porque es que yo creo que estamos en un mundo ahora mismo que lo que hay que hacer e intentar es lo que a uno le apasiona. ¡Action! ¡Action!